¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Si alguna vez nos volvemos a ver, caminamos un rato ¡Eh! Será bonito encontrarnos de nuevo, contando pasar Seguramente habrá un sitio que pueda encontrarnos al cajón Dejando atrás la forma en que esto día terminó Si alguna vez nos perdimos a ver, nos creímos de todo el mundo Y si contamos la historia de cómo salimos del mundo Para que llegamos a ella, para tan solo mirarnos Para que no quema duda de que volveremos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!